Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. El jueves se pintó de amarillo, pues tras un gran esfuerzo los jaguars ganaron las dos competencias que se pusieron en juego. En la primera, su premio fue café y pan y en la segunda, pizza. Cosas que seguro los llenaron de vida y sobre todo de energía, pero podrán mantenerlo el invicto. Y es que la primera semana fue complicada para Sargento Rap, Denisha, Cristal Silva y compañía. Y es que en el primer juego por la inmunidad grupal perdieron, razón que los llevó a sentenciar a Gabriel Cuevas. No obstante, en el segundo duelo se recuperaron y aunque a lo largo de la semana tuvieron una que otra derrota, la concentración, fuerza y estrategia del equipo los llevó a sumarse varios triunfos importantes. Es por eso que se dice serán los jaguares quienes ganen el juego de esta noche en Survival. Un motivo que llevaría a Halcones a votar por un integrante para ir al juego de extinción. Y como se anunció días atrás, es un hecho que Bella de la Vega volverá a ser nominada. No obstante, la tribu de Palo Morty podría sorprendernos. Aunque en caso de que hoy fueran ganadores, el domingo es un hecho que pierdan el duelo. Ya que una filtración afirmó Bella sí estará en peligro de eliminación, pero también Cintia González. Así que si el spoiler se cumple hoy, los amarillos perderán los duelos del 18 de abril. Dicen que el orden de los factores no altera el producto. Y gracias a una filtración sabemos que el próximo domingo, Bella y Cintia se enfrentan en duelo. ¿Creen que sea verdad? ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones en la parte de abajo. Activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!